Música Bailando así, tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo una fiera Y que quieres cantela, y yo Voy a dorarte en toda esta noche Me voy a hacer mi señora Y que contigo el poder es que te enamora Y que subele con el cuerpo que propone Te he vencido tan temor Contigo me voy a dar una jartera Quiero comerme la ensalada entera Deja las penas, no te arranque las venas Que usted se ve bonita con esa diadema Ese colirón es el que bota flema Se empató al juego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño a ella Me voy a hacer mi señora Poco a poco el poder es que te enamora Y que subele con el cuerpo que propone Te he venido canté Soy la nueva cara del rock El nuevo new kid on the block Que me sigan en el coro los estúbidos Calle 3 y DJ llamo suena nítido Te voy a sacar el aire de la cabeza Dándole un masaje a tu cerebro con cerveza Pa' cambiarle esa mente de fresa Hay que consumir como sienta breta Súbate esta Un masajito por tu piel grasienta Pa' que se sienta acá en la placenta Pica 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 como pimienta No fuimos hippie como en los setenta Aquí yo tercero la silla y la mesa La trato de su alteza Eres una yata montesa De la pezuña hasta la cabeza Yo voy a tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Desch 키 pica 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 amore Tú no sabes lo que yo quisiera Dices que tú eres todo lo que era Y que quieres cantela Y yo te voy a tocar de toa Esta noche te voy a hacer mi señora ¿Cuándo tú eres quien te enamora? Y en tu huelga tu mejor para que provocas Y vende besarte y tocarte de toa Esta noche te voy a hacer mi señora Y en tu huelga tu mejor para que provocas Y vende y tocarte Gracias por ver el video